En Taro Adu, Ejecutor, soy el juez Aldaris Y el conclave me ha enviado para servirte y aconsejarte El ejecutor anterior, Dasala, recibió órdenes de incinerar los mundos humanos infestados Para detener el avance Zerg sobre el sector Terran Lamentablemente, ignoró sus órdenes e intentó destruir a los Zerg sin someter a los Terran a las llamas Es evidente que Dasala nos ha fallado Tú, no puedes fallarnos El conclave ha ordenado que nuestra prioridad sea fortalecer nuestras defensas Tienes que reforzar nuestro puesto de avanzada en Antioquía Y asegurarte de que la provincia no caiga ante los Zerg Tu viejo camarada, el Prector Fénix, se encontrará allí contigo para asistirte en esta tarea Recibiendo Confirmado Iniciando A ejecutor en Taro a Doom Qué bueno volver a verte en el campo de batalla Tengo sed de Gemma Lamentablemente, perdimos todas nuestras ondas en el último ataque Zerg Y no teníamos recursos para reemplazarlas Los guerreros han encontrado al enemigo Mi intención era construir cañones de fotones aquí para defendernos Pero sin sondas fue imposible Nuestro portal no tiene energía Tenemos que construir un pilón cerca para poder traer a nuestras fuerzas a este lugar ¿Sabes, Ejecutor? Aunque los dos hemos marchado juntos por cientos de mundos Jamás imaginé que pelearíamos en Ayur Ciertamente los Zergs son un adversario digno En Taro a Doom, Ejecutor Tu defensa de Antioquina me ha devuelto la fe en la casta de los Templarios Debo admitir que la deserción de Tassarar me había provocado dudas ¿De veras, Aldaris? Esperaría que un juez tuviera un poco más de confianza en sus hermanos Templarios Tassarar, ¿dónde has estado? ¡Silencio, juez! No hay tiempo que perder y tengo mucho que contarles Como saben, los Zergs desaparecieron después de la caída del mundo Terran de Tarzonis Y aunque el cónclave me ordenó regresar Me vi obligado a quedarme Un poderoso llamado Sionico me guió hasta un mundo remoto y desolado que denominan Carbonis Aparentemente, no fui el único que respondió al llamado Pues en Carbonis, encontré a los que otrora fueron nuestros hermanos Los Templarios Oscuros ¿Aliarse con los caídos es una herejía? ¡Ya basta! Escúchame, Ejecutor He aprendido mucho del prelado de los Templarios Oscuros ¡Seratul! La Mente Suprema controla sus esbirros por intermedio de agentes llamados Cerebrados Si acabamos con ellos, el enjambre de seguro caerá Ejecutor, puede que Tazadar tenga razón Si puedes mantener a los Cerg ocupados, tal vez mis fuerzas logren penetrar su perímetro y poner fin a la abominación Ruego que podamos confiar en ti, Tazadar Ya puedo sentir la corrupción de la influencia de los caídos en tu mente Debes regresar a Yur de inmediato Lo que me preocupa es la seguridad de Yur No los juicios del Cónclave Regresaré cuando sea el momento Ejecutor, estamos en posición Espero tus órdenes ¿En qué puedo servirte? ¿Tú sonido? ¡No! ¡Horayú! 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 ¿En qué puedo servirte? Me quedaré aquí a observar las consecuencias de nuestro ataque Regresa a la Ciudadela Te avisaré cuando la colonia se vuelva errática Ejecutor Ejecutor Traigo noticias funestas El Cerebrado que creíamos haber matado ha vuelto a alzarse La masacrada criatura ha vuelto a la vida a pesar del daño considerable que le infligimos En este preciso instante El Cerebrado prepara a su colonia para el próximo ataque Tal como temía Fue insensato creer que podíamos confiar en Asana El Cónclave nunca olvidará su descarada traición Sin embargo Debemos permanecer firmes Atacar Cerebrados indefensos no es digno de un verdadero guerrero protos Arrasaremos con todo el enjambre con el poder y la furia que hemos heredado Ejecutor Dirigiremos nuestra fuerza principal de ataque a la provincia de Sion que ha caído ante los Cerg Es hora de que los Cerg sientan la ira de los hijos de Ayur El Pretor Fénix permanecerá aquí con un pequeño destacamento y protegerá a Antioquía de nuevos ataques De Arun te proteja Ejecutor Que tu mano lleve la muerte a los enemigos de Ayur Ejecutor Una abrumadora cantidad de fuerza cerca ataca a Antioquía Pretor Debes defender la posición durante el mayor tiempo posible Sigue peleando valiente Fénix Y recuerda que los dioses te protegen En Taro Adun Estas sonidos En Taro Adun Estas sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tazadar afirmaba que los Serg habían abandonado este mundo justo antes de la invasión de Aiyur. Pero aún siento una oscuridad persistente aquí. Debes estar listo para todo, Ejecutor. Si aún quedan Serg en este mundo, deben saber que hemos llegado. ¿Será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te hagas problema por eso, amigo. A mí ya me pasó una vez. ¿Quién es este humano, Tazadar? Soy Jim Raynor, camarada. Y no permitiré que nadie me falte al respeto. Ni siquiera un protos. Interesante. Tazadar, tu gusto para elegir compañeros me resulta cada vez más inexplicable. Ejecutor, prepárate para llevarte a casa de algún historia. Ejecutor, no sé qué te han contado sobre mí, pero todo lo que he hecho, lo hice por Aiyur. Ayúdame a encontrar a Seratul y sus templarios oscuros. Solo ellos pueden derrotar a los cerebrados de la mente suprema. Una vez que hayamos ganado, me entregaré voluntariamente al juicio del conclave. Jamás. ¿Crees que nosotros nos aliaríamos a los oscuros como tú? Te has vuelto loco, Tazadar. Tendrás que referirte a ellos con respeto a Lares. Ejecutor, puedo explicarte muchas cosas. Si me ayudas a encontrar a Seratul. ¡Cuatitud iguales! ¡Estamos rodeados! ¡Terricala! Tienes mi agradecimiento, Ejecutor. Ahora encontremos a Seratul. Y volvamos pronto a casa. Ejecutor, al seguir a Tazadar y tratar de rescatar a los templarios oscuros, has desafiado abiertamente la voluntad del conclave. Abandona este complot de mente y tal vez el conclave tenga piedad de ti. No dejes que te controle, Ejecutor. Los jueces han manipulado las acciones de los templarios para sus propios fines durante mucho tiempo. Ya era hora de que decidiéramos por nuestra cuenta. ¡Oh, Tazadar! Mientras los ayudaba a pelear contra los Zerg. Aprendí muchos de sus secretos, gracias a su prelado, Seratul. Al parecer, las energías que les dan su poder a los templarios oscuros también fluyen por la mente suprema y sus cerebrados. El mismo cerebrado que nos ordenaste destruir. Tu consejo fue inútil. La criatura renació delante de nuestros ojos. Por desgracia, así es. El ataque contra el cerebrado fracasó porque las energías que controlan ustedes son inútiles cuando se usan directamente contra la mente suprema y sus cerebrados. Solo el poder de los templarios oscuros puede realmente dañar a los Zerg. Por eso tenemos que rescatar a Seratul y llevarlo a Yur. Fuiste advertido, Ejecutor. El conclave no estará complacido. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Si es mejor? ¿Si es mejor? ¿Si es mejor? ¿Si es mejor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viejo amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 de incinerar los mundos Terran. Has cuestionado una y otra vez la voluntad sagrada del conclave, y has abandonado tu mundo natal en su hora de mayor necesidad. Lo más grave de todo es que te has aliado con los blasfemos oscuros, y has aprendido a utilizar sus poderes profanos junto con los nuestros. ¿Qué respondes, oh temblario caído? Aldaris, me someto al juicio del conclave, pero debes saber que si regresara la misma situación, volvería a tomar las mismas decisiones. He sacrificado todo para proteger a nuestro mundo. He mancillado mi honor, he abandonado mi rango y mi posición. Incluso he incumplido nuestras tradiciones más ancestrales. Pero nunca pienses, ni por un instante, que me arrepentiré de mis acciones. Porque yo soy un templario, y sobre todas las cosas, he jurado proteger a nuestro mundo natal hasta el final. ¡Gracias! 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 En Tarot madun, ejecutor. Aunque parezca todo perdido, tenemos que seguir peleando. Debemos encontrar a Tass excursur y liberarlo del juez antes de que lo ejecuten por traición. Sin él, Me temo que no podremos derrotar a los Ser y su mente suprema. Seratul y sus templarios oscuros han desaparecido y nos han dejado solos. Me pregunto si Tazadar se equivocó al confiar en ellos. Estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando del Capitán Reynor. Aquí Reynor. Quisiera darles una mano. Tazadar se arriesgó por mí y mis muchachos en Carbonis. Vengo a pagar esa deuda. Además, estoy muy lejos de casa. Rodeado de alienígenas hostiles. Tengo que hacer algo. Y lo harás, valiente humano. Lo harás. Ejecutor, hemos encontrado las celdas de Tazadar. Ahora trataremos de liberarlo. Supuse que intentarían recuperar a su héroe. Aprenderán que la voluntad del conclave es absoluta. Hagan las paces con Adun. ¡Alto ahí, juez! Los guardianes de Tazadar no caerán mientras los templarios oscuros vivan. Retira a tus guardias. Y háganse a un lado. Si quieren vivir para ver otra luna. No permitiré que me hable alguien tan ajeno a la luz del Kala. Tú y tus hermanos herejes morirán con estos traidores. Realmente estás tan cegado por tu preciada religión que no puedes ver la caída frente a ti. Tu conclave cree que están ganando esta guerra. Pero lo único que han logrado es contribuir a la victoria de la mente suprema. Y tú, ¿qué podrías saber sobre nuestros designios, Blasfemo? ¿Hablas de conocimiento, juez? ¿De experiencia? He viajado a través de la oscuridad que separa las estrellas más distantes. He contemplado el nacimiento de soles negativos. Y he visto la entropía de realidades enteras. Según mi experiencia, Aldaris. Todo lo que has construido aquí en Ayur. No es más que un sueño pasajero. Un sueño. Del que tu preciado conclave. Despertará para verse atrapado en una pesadilla mucho peor. Ya veremos. Entaro Adun, Ejecutor. Mi gratitud hacia ti por haberme liberado no tiene límite. Por todos los dioses, quizás aún podemos ganar. Ha llegado el momento de desatar la furia de los templarios oscuros. Seratul. Ha llegado la hora de contarles a nuestros amigos del mal al que nos enfrentamos. Desde luego, cuando asesiné al cerebrado en Carbonis, tuve un contacto breve con la esencia de la mente suprema. En ese instante, mi mente vislumbró sus pensamientos. Y debo decirles que nuestros peores temores se han vuelto realidad. En efecto, los ser fueron creados por los antiguos El Naga. Los mismos seres que nos fortalecieron en nuestro nacimiento. Pero la mente suprema se liberó de sus ataduras. Y ahora se propone terminar los experimentos que ellos iniciaron hace tanto tiempo. Como verán amigos, no solo peleamos para salvar a Yur. Si no a toda la creación. Si caemos ante los ser, la mente suprema irá sin control por las estrellas hasta consumir toda conciencia. Toda vida. Depende de nosotros ponerle fin a esta locura. De una vez por todas. Nuestras fuerzas se enfrentarán a los colmenares Zerg principales para tratar de debilitar sus defensas. Cuando sus números estén reducidos, Seratul y sus compañeros podrán infiltrarse en las colonias y asesinar a los cerebrados. Con la ayuda de Atul, las muertes de los cerebrados distraerán a la mente suprema el tiempo suficiente para atacarla. ¿Te diriges a mí? Ejecutor, nuestro plan funcionó a la perfección. Las defensas Zerg están destruidas y el camino a la mente suprema está despejado. Esta es nuestra hora decisiva. En efecto. Amigos míos, este es el momento decisivo. Puede que no todos sobrevivamos al próximo conflicto, pero quizá la muerte sea una bendición si vayamos aquí. Nuestro objetivo es acabar con un enemigo que ha arrasado con todo a su paso en su camino por el universo. Y ahora, ha llegado al final de su largo viaje. La mente suprema ha venido a destruir todo lo que amamos. Y asimilarnos. Y yo les digo... Eso no sucederá. Ayur no caerá. Ejecutor. Estoy listo. Estoy listo. Yo también. Bien. Bueno. Supongo que tengo que seguir hasta el final. Los Zerg me arrebataron todo. Mi hogar, mi familia, mis amigos. Sé que no puedo hacer nada para recuperarlos, pero sería indigno esperar cruzado de brazos a que termine todo. Seré parte de su caída. Cuenten conmigo. Entonces, que nuestras acciones hablen por nosotros. Por Adun. Por Ayur. Ejecutor Tazadar. Sé que ya es tarde, pero el conclave ha contemplado su victoria sobre el celebrado. Ahora saben que no pueden negar la necesidad y la valentía de sus acciones. Quisimos castigarlos, pero éramos nosotros los equivocados. Ustedes representan todo lo bueno de nosotros, y todas nuestras esperanzas están puestas en ustedes. En Taro Adun, valientes hijos de Ayur. Wow. ¿Es decir que van a enviarnos refuerzos? ¿Es decir que van a enviarnos refuerzos a la mente suprema? Udor, hemos debilitado a la mente suprema, pero me temo que nosotros también hemos sufrido grandes daños. Pondré el Gantry Thor en curso de colisión con la mente suprema. Si logro canalizar una cantidad suficiente de energía de los templarios oscuros a través del casco del Gantry Thor, podré acabar con esa abominación execrable. Recuérdanos, Ejecutor, recuerda lo que sucedió aquí hoy. Que Adun te proteja. Ejecutor, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!